¿Por qué creéis que Pedro Sánchez está a favor del partido? No sé. Para que se acabe el podcast. Él ha tenido presiones en sus socios, especialmente ahora su nuevo socio, que no es un partido diferente. Yo no lo considero un partido diferente al PSOE. Sumar. Sí, Podemos 2.0. Este nuevo galimatías que es Sumar es el docer del PSOE. Digamos que es una corriente más dura, pero que es un ala de su partido que es como... Estamos para lo que quieras, Pedrinho. Entonces, para contentar a esa corriente, que sí que es más pro-palestino y sí que es una más por reproducir abiertamente a Palestina, pues Pedro Pachada ha tenido que ir por fuera. O para betina dos veces.